Miren como estoy, estoy para la foto con los actores de la película de 100% Lucha El aplauso para Chechu Bonelli, Carlos Caspar, Fernanda Ney, El Turco Naim Grande el aplauso para ellos que hicieron un trabajo extraordinario en la película No se lo pueden perder Carlitos como estas, bien, bienvenido Muy bien, muy bien, muchas gracias Bueno, Carlitos llevó la peor parte porque es el mafioso ruso que se secuestra a nuestros buenos luchadores, no es cierto? Si señor, lo vuelvo a secuestrar, si es necesario ¿Coy? Si señor Hágame un poquito de coche No me hagas enojar porque se putre todo Se putre todo ¿Entendiste? Bueno, coche está muy bien Chechu, vos hacés la hermana del Delivery Boy? Exactamente, yo de Carla, la hermana de Brian Sánchez del Delivery Boy Que bueno, ahí lo empiezo a buscar porque el señor Caspar se comportó mal con mi hermano Y se lo chorea, se lo roba para la lucha clandestina Y bueno, yo lo tengo que rescatar ¿Te sentiste bien entre tantos monstruos ahí rodeada de luchadores? No, la verdad que muy bien, mi primera experiencia en el cine y la verdad que es fantástica No como nosotros que tenemos ya 15 películas más o menos turco Turco, un personaje muy lindo también el del turco Bueno, yo soy Aquiles y yo llevo la peor parte porque me cobré con estos bestias ¿Sabés lo que pegan? Cobraste, viste que te cobraste de verdad Te matan, te matan Contento Es real, señores ¿Te gustó Turco? Sí, me encantó, una experiencia divina Y van a ver una película El aplauso espontáneo del público al grito de Turco Turco Muy bien, Aquiles es el personaje de Turco Y acá tenemos a Fernanda Fernanda vos hacías de la hija de él también, malvada Anabel se llama Anabel Sí, así que nos complotamos entre los tres para secuestrar a los muchachos Yo manipulo un poco la masa y hacemos cosas con Aquiles He visto hacer y hacer barbaridades Sí, sí, sí ¿Te gustó? ¿La pasaste lindo? La pasamos bomba, la verdad que nos divertimos un montón Me reí mucho cuando le pegaban al turco Así que... Sí, nosotros también ¿Qué hay para decir de la actuación de la dupla olímpica? Nuestro Adriano Celentano, Eduardo Usni Y nuestro Sandrini Osvaldito Príncipe No cambie el concepto, Montero Críticos de cine que han visto mi actuación Dicen que les recuerdo a Alfredo Alcón En el Santo de la Espada Muy bien, estuvieron geniales los dos Bueno chicos, gracias por haber venido Les felicitamos Recordamos que el 24 Ya hoy es 20, el Día del Amigo Así que saludamos a todos los amigos El 24 está debutando la película En todas las salas de Capital Federal y Gran Buenos Aires Ya se estrenó el 10 En el resto de la República Argentina En el interior Porque las vacaciones de invierno comenzaron antes Así que, gracias a los cuatro Espero que estén muy contentos y muy bien, ¿no? Gracias a vos Y bueno, espero que le disfruten la película Y que realmente se diviertan Ahí está, me dicen que para cerrar este momento glorioso Desde ya les agradezco Vamos a ver el trailer todos juntos Tomás de la mano Fotógrafo, por favor Ah, échese una foto acá A ver Esta es la foto para la revista de 100% Lucha Este es el trailer de la película Y ustedes van a ver A partir del 24 Está buenísima Mira cómo quedó Este año La lucha Cambia Tus ídolos están en grave peligro Ahora también Deberán luchar por sus vidas Entonces hay un traidor entre nosotros 100% Lucha La película Es una oferta muy tentadora E infierno Desatado en la tierra ¡Dijano! ¿Dónde quedó lo que aprendieron en el reglamento? ¿Alguna pista del traidor? He aquí nuestra arma secreta ¡Reta! ¡Lucha! ¡Lucha! ¡Cien por ciento lucha! ¡Lucha! ¡Lucha! ¡Cien por ciento lucha! ¡Lucha! ¡Lucha! ¡Cien por ciento lucha! ¡Lucha! Esto es un adelanto, gordito Tomá Cien Por ciento Lucha Cien por ciento lucha La película La aventura más allá del ritmo Solo en cines Gracias Fer, gracias Carlitos, gracias Turco, gracias Checho El aplauso para los cuatro Bien grande, muchísimas gracias Chao amigo Chao Turquito Chao Fer Muchas gracias a todos